Querida mía, amada mía La mañana te sorprenderá dormida Y qué linda se te ve con todo el sol en la cara Ya la tibieza de tu cuerpo hace presa de mí Querida mía, amada mía En tus manos está el sitio de las mías Y en tus ojos el misterio de una plaza desierta Y en tu boca duerme el beso que nació con el sol Querida mía, amada mía Sos el viento que mis alas necesitan Sos el manso río donde veo mi canto Y yo soy un barco que regresa del mar Querida mía, amada mía Querida mía, amada mía En tu boca duerme el beso que nació con el sol Querida mía, amada mía En tu boca duerme el beso que nació con el sol Querida mía, amada mía En tu boca duerme el beso que nació con el sol De tracción a corazón a la deriva En tu boca duerme el beso que nació con el sol Al serbolet y volábamos los dos Y esquivábamos al sol que se reía Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla Qué maravilla Ayer volé y mi señor me saludó Era Dios, el ascensor que ya subía Ayer volé y volábamos los dos, nos hablábamos de amor a dos mil millas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ayer volé y volábamos los dos, nos hablábamos de amor a dos mil millas. Ayer volé y volábamos los dos, nos hablábamos de amor a dos mil millas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ayer volé y volábamos los dos, nos hablábamos de amor a dos mil millas. Ayer volé y volábamos los dos, nos hablábamos de amor a dos mil millas.